La centolla es un producto natural que tenemos acá, nosotros que en el canal Beagle y como que se fue transformando en la vedette, digamos, de las cosas típicas. La temporada de 2003-2004 ya me largo con la marisquería y puse la pecera. Acá no había nadie que vendiera centolla entera y ahí levanté para arriba. La gente empezó de a poquito a entrar y acá se elige, y acá se elige, sí, acá se elige. Pero yo lo llevo a la pecera y digo, ¿cuál le gusta? Y a veces hasta la gente se anima a meter la mano en la pecera y agarrarla. Pescó su centolla y eso es lo emocionante, de atrapar lo que va a comer. La centolla a la calvina, que tiene centolla, mezquillones, gambas, una salsa rosada y champiñón. Ahí estamos cocinando la centolla al vapor. Y ahí una cazuela de marisco. Yo siempre cociné a mi gusto. O sea, siempre cociné cosas que me gustaban a mí y lo que yo agregaba. Es muy similar al gusto del langostino, pero la textura es totalmente distinta. Es mucho más suave. Entonces, bueno, voy creando al gusto también de los clientes. Ay, a carniñas, bravo, o sea. Buen costos. Ya, lo que me gustaba a mí, bueno. Después ya veo lo que le gusta a la gente y lo que pide. Entonces, la gente viene y todo le gusta. Se filman, hacen todo eso en un show. Para ellos sacan la foto. Para ellos es una experiencia única. Que la pueden hacer acá en Ushuaia. Buena vida para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!